De arte y de música, un encuentro con la cultura, Encuentros en la Radio, hoy con Celeste Acosta Román. De arte y de música, un encuentro con la cultura, Encuentros en la Radio, hoy con Celeste Acosta Román. Lo que nosotros hacemos aquí es tratar de incorporar un poco de archivo a través de la memoria, a través de los testimonios de parte que puedan dar nuestros invitados. Y es por eso que el día de hoy nosotros tenemos la presencia de Nicolás Contreras Colca, que es un violinista apurimeño conocido como Lucero de Apurima. Así que con estas buenas noticias les damos la más cordial bienvenida. Sean ustedes nuestros mejores auspiciadores con los asientos allí ya listos. Si está usted en casa y está también, no sé, que tenga acceso al YouTube, puede hacerlo también a través del canal de Radio Nacional. Ingresa al YouTube y coloca ahí Radio Nacional del Perú y sale allí la imagen para también pueda no solamente disfrutar del contenido, sino también de nuestra compañía. Listo, vamos a darle la bienvenida entonces, Nicolás, señor, buenas noches, muy bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias. Ven maestro, vente para acá, no te pongas tímido, aquí vamos a tener que hablarle. Vente, vente, acércate, acércate. Acá estamos en casa, no hay problema. ¿Está bien, no? Sí, muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias, primeramente quiero saludar muy buenas noches al equipo de producción, encuentro en Radio Nacional y de igual manera también que a la señorita Silvia Orbegoso que me tomó para entrevistarme. Y agradezco por eso profundamente, señorita. Muchas gracias. Cuéntanos de qué lugar específico eres. Vente, acércate un poquito más porque si no los chicos aquí están sufriendo con tu voz. Acércate aquí. Eso es. Eso es. Muy bien. Ahora sí, cuéntame. ¿Dónde naciste? Señorita, yo vengo de un pueblo que es un bien humilde, que es este centro poblado Santa Isabel de Caipir, que años y años cultivamos nosotros. Nosotros somos a Tijeras y la plaza es internacionalmente conocido y siempre los músicos ejecutan los mejores maestros, los mejores danzantes. Es costumbre de los abuelos, costumbre. Es un pueblito que tiene pues la iglesia colonial y actualmente es patrimonio cultural. La iglesia es patrimonio inmaterial. Cultural. De la nación. De la nación. El poblado se llama Caipe. Caipe. Y está en el distrito de? Lambrama. Y eso está? En Apurima. Departamento de Apurima, capital de Apurima. El distrito y en la provincia de Abancay. Así es. En la provincia de Abancay. ¿Y cómo así naciste? O sea, ¿tus papás también nacieron allí? Este, mis abuelos, yo vengo heredando esto desde mis abuelos. Mi abuelo fue un, también este, de la Guerra Pacífico, que tocó este, bueno, él fue, tocaba llamar tropas. Ya. Fue un maestro. Después, su hijo, que es mi padre, don Molesto Contreras, es mi padre, que es violinista. Y yo le he heredado. Pero es una historia grande. O sea, Nicolás, tú no tenías escapatoria. Músico tenías que ser de todas maneras. Así es, ahorita. Yo tenía que ser músico, pero aunque hay una historia, le contaría. Por favor, aquí estamos. ¿Qué oíste? Este, mi padre no quería que yo sea músico. Por el mismo que un músico, ¿no? Tiene mucha, en el camino, mucho, mucho trayectoria, muchas cosas, y puede pasar. No es una, no es un mundo muy fácil, ¿no? No, no es fácil. Entonces, no, tú vas a hacer otra cosa. Entonces, pero, antiguamente, los músicos iban de viaje, pues, por tres meses, dos meses. Entonces, yo aprovechaba esa oportunidad, su tiempo, de mi papá, con ausencia, para poder aprender. Entonces. ¿Pero también te escondías de la mamá o la mamá sí te ayudaba? Mi madrecita, mi padre, ella me apoyaba. Ella me apoyaba. El engreído, entonces. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, así pasaron, ya vengo, yo comencé a tocar a los diez años, nueve años, pero a la cancha, canchas, comencé a salir a los trece años. En eso, hasta eso, hasta los trece años, mi padre no se daba cuenta quién era yo. Ay, ya. Entonces. No te daba la oportunidad. Ajá. Entonces, en eso, no faltan los paisanos que me contratan. Ya, el señor, ya, el jovencito ya toca. Hay que contratarlo. Pero yo con miedo. Con miedo, ¿no? Entonces, bueno, agarré mi violín, me fue a tocar. Y mi papá venía de otra esquina, aparecía tocando, y yo venía de otra. ¿Con otra comparsa? Uy. Un encuentro con mi papá. Pero, hijito, yo no te he enseñado. ¿De dónde has aprendido? Yo no te he enseñado. Se puso a llorar. Bueno, ya las cosas están hechas, y ahí, hijo, adelante. Te dio la bendición. No me queda otra. Era una rueda de arpa y violines que hemos tocado. Pero, ya, verdad, verdad, como estaría en ese momento, ¿no? Me recuerdo, ¿no? Todo, ¿no? Pero, claro, es que, mira, eras el hijo de un violinista reconocido en tu tierra, en tu pueblo, con las comparsas, con las serenatas, y de pronto te veías tocando con los amigos de tu papá, contemporáneos de tu papá. Efectivamente, con sus temporáneos. Y la gente, o sea, que de esa época se sintieron orgullosos. No podemos creer que, hijo de un modesto Contreras, que sea un violinista. No puedo creer. Hasta mis familiares se sintieron orgullosos, se pusieron a llorar. Bueno, ya... Cervecitas van, cervecitas vienen también, como no, ¿ah? Pero todavía como ya no hay niños... Ah, tú no, pues. Tú no, el resto, el resto. El día de hoy nosotros estamos conversando con el maestro Nicolás Contreras, reconocido como lucero de Apurimas, y como bien nos está contando él esta bonita historia de cómo es que empieza. Él nace en un centro poblado que se llama Caipe. Miren ustedes, Caipe, que está en el distrito de Lambrama, en la provincia de Abancay. Y como nosotros aquí somos buenísimos para buscar fiesta, tendrás que contarnos, Nicolás, ¿cuándo es la fiesta de tu pueblo? La fiesta se organiza el 2 de julio, 2 de julio, cada año, años, se hace... hay tres mayordomos, dos mayordomos, empieza 30 de junio, termina 6 de julio. ¿Algún santo? ¿Alguna virgen? Santa Isabel de Caipe, la patrona más querida del pueblo, de todo, de todo, de todo. Vienen de Europa... Vuelven a la tierra. Ah, eso, ¿no? Tanto hacemos para viajar al exterior, que después queremos volver es lo único que necesitamos, ¿no? Muy bien, señor, ya que tenemos violín en mano, te tenemos a ti vestido a la usanza de tu tierra, ¿qué dices si nos tocamos algo? Bueno, vamos a tocar, como siempre allá nosotros como músicos, una dianita. Esa diana es una visita cuando hace un músico hacia los gobernadores, a los autoridades, hacemos esa música al llegar a la casa. ¿Una dianita es como una entrada? Sí, una entradita. Una llamadita. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Gracias! Música Música Nicolás Contreras el día de hoy con nosotros, conocido como Lucero de Apurímac, él es violinista de la danza de tijeras en una de estas mudanzas, en este caso hemos escuchado una dianita, muy bien nos conversa él y bueno, ¿qué les cuento yo? Hace muy poquito el Ministerio de Cultura le otorgó la distinción de personalidad meritoria de la cultura, ¿por qué? Por su destacada labor y sobre todo por mantener los sonidos que a través de su padre y de su abuelo se han venido trayendo a través de la tradición oral, ¿cómo llega este premio Nicolás? ¿Cómo lo tomas? Bueno... Acércate un poquito más Bueno señorita, realmente es un trabajo que nos ha costado también esfuerzo, hemos hecho unos documentales con INC, de acá de Lima Ah, con el INC, antes de ser Ministerio Así es, hemos hecho tres documentales, tanto en tres provincias, en Grau, en Caipi, que hemos hablado de mi pueblo y después también Ancobamba, justamente coordinada con la doctora Soledad Mujica, que era la directora Con ella coordinada, hemos trabajado con Miguel Hernández, que era el antropólogo del doctor Claro Y como no olvidar a ella, siempre ha sido gente, siempre, gracias, le he caído bien a la doctorita Mi saludo, doctora, usted me está viendo en este momento Un cariño para Soledad Mujica, siempre preocupada también, Miguel Desde acá Tantas personas también trabajando a través de lo nuestro Así es, así es Pero entonces no te cayó de sorpresa esta distinción Bueno, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedo explicar? Bueno, yo tenía bastante trayectoria, he andado por acá, en provincia, con nuestro costumbre Entonces ya creo que ya me había hecho uno conocido, lugares, lugares me habían conocido Entonces ya... Bueno, la doctora, que es ahorita la ministra, gracias a ella nos hemos hecho un reconocimiento A mi profesora meritoria, me entregaron hace poco mi resolución, señorita Mira, aquí hay que dar las gracias a tu papá, hay que dar las gracias a tu abuelo Hay que dar las gracias a todas aquellas personas que han resistido ante tanto embate Porque, ¿te acuerdas de la estirpación de idolatrías? ¿Te acuerdas cómo nos andó con palo, con piedra? Y ahí, tu gente, los antepasados, toda esta gente a través de las mamás y los papás Han hecho que ustedes como hijos se mantengan todavía en su tradición ¿Y quién le puede contar, señorita? Este... La danza de tijeras de Apurimag ya había desaparecido ya Es que por motivo... No sé si se acordará, no sé si usted alguna vez... Porque antes era marginado el... El folclore era marginado Para llegar a un estudio era... ¡Rarísimo! ¿Por eso nacen los coliseos? Pues, efectivamente Claro, por supuesto Entonces, este... Por medio de eso, de repente, nuestros padres no han dejado este... ¿Cómo se llama? Podemos decir un... Así, este... Discípulos, músicos, grabados, no ha habido Pero gracias a Dios... Yo me he hecho esfuerzo... Este, ¿cómo se llama? De... A base de oído, tener todo lo que es secuencia de danza de tijeras Tenía que... Captarlo todo lo que es de mi padre Y así, en paz descanso con Don Vicente Aymara También el único violista, también era un mayor, se fue también él Bueno... Dos violinistas, el único... Acá te hicieramos... Pero ya ahora yo me quedo... Acá, este... Bueno... A todos los lugares, demostrando nuestra cultura ¿Tu papá era modesto? Modesto Contreras Modesto Contreras ¿Y tu abuelo? Nicolás Contreras Ah, ¿cómo yo? Yo llevo Nicolás Contreras Por eso asume y me han puesto el nombre de mi abuelo En homenaje Así es Entonces haces en homenaje al padre en... Abuelo En tu violín y el homenaje al abuelo también en el nombre Efectivamente La región del sur, sobre todo Apurima, Juancabelica y Ayacucho Y Arequipa un poco también, pero ya ha venido menos Comparten lo de la danza de tijeras Efectivamente Cuando tenemos un congreso Ajá Es un encuentro nacional Donde debatimos todas nuestras secuencias Tanto Juancabelica, Ayacucho, Apurima ¿Se parece o hay diferencias en los sonidos? En los sonidos, no No, en los costumbres hay diferencias O sea, en las secuencias, ¿no? Ajá Ajá Pero lo que es sonido es igual Pero en las secuencias sí es diferente En los trajes también En los trajes también Pero, como le digo, el danza de tijeras de Apurima, las tonadas Que ahorita mencionamos Es más Este danza ha sido más antiguo que Juancabelica Más antiguo de todos Y hay comentario también, a la vez También Este Que Que los españoles habían traído este danza No, ellos no han traído la danza De más antes Antes ha existido este danza de tijeras Ha existido Más bien Ellos nos han Nos han marginado Porque no No querían que este danza aparezca Claro Por eso es que hicieron El mito, entre comillas O ¿No? De Del Del pacto con el demonio Y ese tipo de cosas Como no lo entendían Y les parecía raro Y ya pues Al diablo Al diablo ¿No? Y no es así ¿No? Hay la divinidad de Silosapu También a través De los cerros De los ríos ¿No? De Pachamama La luna El sol La luna El sol Así es Claro El taquionjo Y como no Ay nuestro país Nos ha tocado Nuestro Ah pues nuestro Pachamama Pues no es un Y para danzantes Para los músicos Ellos nos dan un esfuerzo Nos dan una energía Claro ¿No? En todo momento Nos apoya en todo Por ejemplo yo me voy para allá ¿No? Para otra provincia Hacemos un pachatinca Siempre recordando Nuestros aposabamanis ¿No? Tu coca quintucha Su coquita Claro Su cañita Un traguito para él Para mí también Así es Compartiendo Siempre Sí, no maestro Sí, no maestro El día de hoy Nosotros con Lucero de Apurimag Él es Nicolás Contreras Colca Que es violinista Apurimeño Y que ha sido distinguido Como personalidad meritoria De la cultura Hace muy muy poquito Pero lo que sí hay que reforzar Y no podemos olvidarnos también La Las Las placas de acero Sí son ya Una suma ¿No? Con lo que traen los Los europeos En este caso los españoles ¿No? Nosotros no teníamos esa No, no teníamos No, no teníamos Pero Lo usamos pues Lo usamos Así es A sumar a lo nuestro Muy bien señor Entonces nos tocamos algo más ¿Qué parece? Este un costumbrecito De mi pueblo Querido Que es Centro poblado Anexo de Caipe Por ejemplo Nosotros traemos un altar Desde Cusco Cusco viene un 15 metros de altura Un adorno altar Este Y eso Tiene un costumbre Al último Altar país Que le decimos Para desatar el altar Ya Tiene un costumbre Este Trompicha curaschele Y ese tonadita Te lo voy a tocar Un recuerdo Voy a dejar a nuestro A nuestro radio nacional Lo voy a dejar Un costumbre Que siempre tocaremos Tiene un costumbre Aquí ¡Gracias! 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 Ha sido un gusto tenerte acá en esta casa Espero que no sea la primera vez Espero que para la próxima nos comamos un quesito de tu tierra ¿Qué tal es el queso? El queso es más rico que... ¿Que en ningún otro sitio? Que en ningún otro sitio ¿Y el pan? Apurima, pan, guabatanta ¡Uy! Guabatanta Y nuestro tallarín de casa original Que es este, de allá de costumbre, con su cuí Así es O sea, el tallarín y encima el cuí completo Así es Ya ves La comida, la comida típica Mándale un saludo a tu tierra en tu idioma ancestral, por favor Bueno, Vallejipanaycuna Que casa, estudio, encuentro Radio Nacional Manta Saludame a mis hermanos lindos Que gracias, me han hecho llamar Y cómo no recordar pues a los músicos antiguos Juan Pablo Aguilar, Modesto Contreras De Guayarapampa, por ejemplo Martín Izquierdo A los aronis Y mi padre, ¿no? Mi padre Modesto Contreras Medina En paz descanse Y recordando siempre Y mi pueblo caipe Desde el profundo de mi corazón Les saludo a todos Lambrama, Caipe, Ciusay, Cruz Pata Y al presidente de la comunidad de Caipe Juan Damián Sánchez Y mis saludos desde acá, Hilario Saldívar Gracias por su invitación de acá, de la señorita Usted acá Y ahí en la próxima Ya vendré con danzante tijera Con todo Muchísimas gracias Nos hacemos un compartir De todas maneras, Nicolás Un gusto conocerte Felicitaciones por la distinción Y esperemos seguir trabajando Y que como lo hizo tu padre Y como lo hizo tu abuelo Continúes tú también con ese legado Haciendo escuela ¿No? Y también tratando de que esta Forma que tenemos los peruanos De sentir y de vivir Y de llorar Cantando y bailando Como lo hemos hecho siempre Sigamos en eso mismo Sinita Yo estoy llano Para cooperar con mis paisanos Las personas que quieren cultivar Danza Tijera de la Prima Yo abré mi academia Lo prometo Y ¿Qué quiere aprender? Yo lo voy a enseñar Desde acá del estudio Le digo El que quiere aprender Que venga a mi domicilio Yo les voy a enseñar La secuencia de la Prima Cómo es Y me conocen Me conocen Quién soy yo Y yo estoy llano Para poder enseñar Sinita Qué bueno Ojalá que se haga realidad En este año nuevo Que ya viene Ese será entonces El deseo El deseo A las 12 de la noche Del día 31 Que tengas tu escuela Para que puedas así también Continuar con el legado Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias Por estar esta diente Muy buenas noches Mucho gusto en conocer Muchas gracias Nicolás Contreras Colca Violinista Apurimeño Lucero De Apurím Ha estado con nosotros El día de hoy Aquí a través de Encuentros En la radio Felicitaciones Ahora él es Personalidad Meritoria La cultura Ojalá que algún día Venga con cheque Pero bueno ya Al menos tenemos el título Vamos a ir a una pausa Y continuamos aquí A través de Encuentros en la radio Por Radio Nacional Esto es lo que está pasando En el Perú En sus regiones Y en el mundo Los titulares 8 y 26 8 y 26 de la noche 8 y 26 El viceministro de salud pública Ricardo Peña Sánchez Descartó que el país Se encuentre frente A una nueva ola De COVID-19 E instó a la población A vacunarse Y adoptar medidas De protección El Poder Judicial A través del colegiado De la Corte De Limasur Ordenó por unanimidad Se cite a una nueva audiencia De prisión preventiva En un plazo De 48 horas Para los detenidos En el operativo Desplegado en el denominado Búnker de Pachacamac La Procuraduría Ad hoc Para el caso Lavallato Informó que la empresa AENSA Inició el pago De los más de 480 millones de soles Que deberá abonar Al Estado Por la reparación Civil fijada En su acuerdo De colaboración eficaz Con la justicia Peruana Colegios públicos De Lima Metropolitana Ofrecen 80 mil Nuevas vacantes Padres de familia Podrán presentar Solicitudes de vacante Hasta mañana viernes Y formó el responsable De la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana Luis Quintanilla Y en el ámbito Internacional La policía De Estados Unidos Identifica a un hombre Latino Que murió De un disparo En el desierto De Arizona Hace casi 50 años 8 y 28 de la noche 8 y 28 Hasta aquí la información En Radio Nacional Sigue escuchando Encuentros en la radio Radio Nacional Donde nadie más llega La sequía por el fenómeno El niño Provoca escasez De alimentos tradicionales Aquí te traigo Otras alternativas Para nuestra buena nutrición Considera legumbres Nueces Y semillas Que son Bastante nutritivas Y menos vulnerables A las condiciones climáticas Las anotaste Ahora sigamos informándonos Y preparándonos Frente al fenómeno El niño 33 millones Unidos ante el fenómeno El niño El momento de prepararnos Es ahora Con Punche Perú Aquí comienza Unos segundos De Sumactaki En 1959 Ramiro Fernández Bringas Ganó el primer puesto En un concurso Convocado por Radio Nacional De Perú Como violinista Aquí está Su violín Y su marinera Compuesta por él Cholita Dime por qué Es el título Por el conjunto A tus parios Continúa este viaje sonoro Al corazón Del Perú profundo Con la guía De Leo Casas En Sumactaki Por Nacional ¿Qué nos dices, Chumán? Cholita, dime por qué Sin un motivo Te fuiste Ahora me encuentro triste Sufriendo por tu querer A la segunda Tusparia En Yurimaguas La Perla del Guayaga Escuchas Radio Nacional 98.9 FM La música en vivo Vuelve al auditorio De Radio Nacional Con la nueva temporada De conciertos acústicos De Fuera de Control Con Mijail Palacios La emblemática banda peruana Zen Toma el escenario En compañía de No Recomendable Tis, tacos de princesa Ven y cierre el año Con una dosis De buena música Este 28 de diciembre A las 9 de la noche En Radio Nacional Avenida Petituares 447 El ingreso es libre Rock 100% peruano Gracias a Fuera de Control Y Radio Nacional Solo quiero verte Sonreír Contar los días para el partido Creer que sí se puede Vivir cada segundo Cada pase Contener la respiración Sufrir la derrota Alentar más fuerte Seguir soñando Cruzar la meta Celebrar un punto Gritar un gol Eso es pasión por el deporte Y lo vives aquí En Nacional Deportes Con nuestras transmisiones especiales De los partidos De la selección Las previas Lo mejor del fútbol Nacional e internacional Y la Liga Nacional De Vólibol Y de lunes a viernes A las 5 de la tarde Las noticias Las fijas Y el análisis deportivo Con Vicente Cisneros Y el Flaco Granda Nacional Deportes Por Radio Nacional Radio Nacional Donde nadie más llega Regresamos a través de encuentros en la radio Por Radio Nacional Bueno, ¿qué le cuento? Le cuento que nosotros Aquí en este pequeño espacio Lo que intentamos es Reconocernos en nuestra diversidad ¡Ay! Pero qué diversos somos Qué diversos Imagínense Vamos a hablar nada más de Lima ¿No? Barrio Soltos con el RIMAC Ahí hay rivalidades Huamanga con Guanta también Ni decir Cerro de Pasco con Huancayo Bueno, en fin En fin Porque cada uno defiende su cielo ¿Se han dado cuenta Como nuestro invitado hablaba de su lugar? ¿Ah? Y dijo que era el queso más rico Que había de todo el Perú Y cómo no Ni qué ha de decir del pan Es que cada uno Quiere lo suyo Y es como Si tu mamá te dio Te aprendió O aprendiste a comer el ceviche De manos de tu mamá Con mote Bueno, ese va a ser tu plato Ese va a ser el original Porque así te lo dio tu mamá Y así aprendiste Entonces eso es lo que necesitamos nosotros ¿No? Eso necesitamos Esa querencia Ese enlace Esa unión Esa cadena Que no podrá romperse jamás Con qué Con la identidad De nuestra tierra De nuestros pueblos Necesariamente No tiene por qué gustarnos Por ejemplo Que a un piurano Le guste la comida No sé De madre de Dios O que a la gente de Ucayali Le guste la música de Tacna Es posible que no Pero tienes que conocerla Porque nosotros somos un país Somos un país Con un montón de naciones Chiquitas por todo lado Chiquitas en el decir territorial ¿No? Pero somos fantásticos Imagínense ustedes Que no tuviéramos tantas De estas cosas malas Que nosotros vamos arrastrando Como lastre Ay Desde las épocas Antiguas Bueno Feliz de estar aquí Feliz de estar aquí Feliz también De poder compartir con ustedes Como siempre Lo hacemos Desde Radio Nacional Hace un tiempo Conocí a este muchacho Tuvimos una entrevista con él Él vive en Trujillo Y Tiene un TikTok Que se llama Cuento Pendiente Y a través De los Estímulos económicos Que dio el Ministerio de Cultura En la época de pandemia ¿Se acuerdan que la pasamos tan mal? Bueno Él hace estas pequeñas historias Para nosotros En este caso Vamos a escuchar A Juan Os El Que luego Se convirtiera En este personaje central Que tiene que ver Con la Virgen del Carmen En Pau Cartambo Vamos a escucharlo La popular fábula peruana De Locucha Cuenta la historia Que hace mucho tiempo Un oso secuestró A una muchacha Para ser su esposa Al inicio La mujer le correspondió Pero luego se arrepintió Pues cuando el oso salía La dejaba encerrada En una cueva Con una enorme piedra En la entrada Esta situación Se prolongó Durante mucho tiempo Y al cabo de unos años Tuvieron un hijo El Locucha Poco a poco El pequeño fue creciendo Y cuando el niño Tuvo seis o siete años Le prometió Empujar la enorme piedra Para que ambos Pudieran escapar Un día Que el oso salió El Locucha Pudo liberar la entrada Y ambos escaparon Al pueblo Para no volver jamás El pequeño Mitad hombre Mitad oso Fue creciendo Cada día más fuerte Y travieso Y por ello Un cura Al no saber Qué hacer con él Le dio un trabajo Peligroso El cual consistía En ir a cuidar Una hacienda Encantada Sin embargo Este lo tomó Como diversión Y se fue allí Tranquilamente A las tres de la mañana Empezaron a oírse Los ruidos Que hacía el condenado El Locucha No sintió el menor miedo Antes bien Comenzó a reírse De este Y a insultarle Hasta que por fin Apareció Y comenzó Una terrible batalla Con diversos golpes Finalmente El condenado Cayó vencido Y le dijo Gracias Me has salvado la vida Yo estaba condenado Por haber escondido Cajones de plata En esta casa En premio Por haberme salvado Te casarás con mi esposa Y serás dueño De mi hacienda Y mis tesoros Diciendo esto El condenado Quedó en paz Y su alma Se fue al cielo El Locucha En efecto Se casó con la señora Del hacendado Heredó sus bienes Fue rico Y vivió feliz Este cuento Es también conocido Como Juan Oso O Juanito Oso Y es popular En toda Latinoamérica ¿La habías escuchado? Yo extraje Esta versión En el libro Cuentan los abuelos 3 De la editorial Curicinche Cuento pendiente Siempre está aquí Con nosotros también En estas pequeñas historias Que nos cuentan Las tradiciones Las leyendas Y los mitos De nuestras tierras Y lo me encanta Siempre Que al final Dice de dónde Ha tenido Esta información Hay que dar las gracias Siempre Bien Ayer Bueno Ayer no pudimos Terminar de escuchar Pero yo le contaré Que ha sucedido Algo histórico En lo que se representa En lo que significan Nuestros audiovisuales En este caso Del cine Otra vez Tuvimos un premio Grande Como se acuerdan De La Teta Asustada Es en este caso Es Kinra Es una película Grabada íntegramente En el idioma Quechua Y ha hecho historia En el festival de cine De Mar de Plata Al ganar El Astor de Oro El máximo premio Del certame Marco Panatonic Es el cineasta Cusqueño Y director De esta película Llamada Kinra Y él en su testimonio Dedica el premio A los fallecidos En las protestas Y también Como no A la hacedora De sus días A su madre En el equipo De esta película Se hace En Argentina Y así como Él es cusqueño También hay Cuatro arequipe Cinco arequipeños Trabajando con él Vamos a escuchar Mi nombre es Marco Vengo de Cusco, Perú Y estoy muy contento También de estar aquí Muchas gracias La película Peruana Kinra Ganó uno De los premios Más importantes Del séptimo arte El premio Astor Piazola Al mejor largometraje En el trigésimo Cabo Festival De cine De Mar del Plata En Argentina Yo con la selección En el festival Ya estaba muy contento Muy sorprendido Porque es un festival Muy exigente Yo estaba dudando De si nos iban a aceptar Porque era una peli larga Y te pueden decir Que es muy pretenciosa La cinta La cinta se impuso A películas de Estados Unidos Argentina Y Alemania Fue grabada Parte en quechua Y parte en castellano Solo con la selección Ya ganar el premio Se ha ido como demasiado Yo no siento Que he ganado tampoco Pero me alegra mucho Que el premio Haya impactado En el equipo Que ha trabajado En la peli En muchas personas Que ni me conocen Solo que saben Que es en quechua Y ya Están como Demasiado contentas Y eso es como Chévere que esa alegría Esté en ellos ¿No? Kinra Que significa Ladera en quechua Cuenta la historia De Atopcha Cuya vía transita Entre su casa En las montañas Y la ciudad del Cusco Donde quiere trabajar Y estudiar ingeniería civil Es un joven Que nació A 4000 metros Sobre el nivel del mar En algún momento En algún momento Determinado de su vida Sale a Cusco Y va a estudiar Y quiere trabajar Pero no tiene No tiene todo el dinero Porque su mamá Trabaja La chacra Y la chacra Tampoco es que produzca mucho El poder contar historias En libertad Sin ninguna restricción El poder concurrir a una sala Interaccionar con otras personas Y reflexionar o debatir Eso solo ocurre en democracia El Festival de Cine de Mar del Plata Es el único de clase A De Latinoamérica Y este triunfo de Quindra Es el mayor premio internacional Entregado al Perú Desde que en 2009 La teta asustada de Claudia Yosa Se llevara el oso de oro En el Festival de Berlín La peli busca construir vínculos Con los propios quechuas Con el Perú Para precisamente eso Para que no haya distancias Entre nosotros Yo a todos los compas Les digo Aprendan quechua Para que no sean torpes Cuando van a los Andes O a la Amazonía Y tengan esta capacidad De entender otras maneras Otros estilos de vida Otros lenguajes Yo espero que se den cuenta De la importancia De consumir De buscar De leer De ver De escuchar historias Que están contadas Desde un lugar diferente Porque eso realmente Replantea tu visión De las cosas Yo espero que Que sienta el espectador Que la espectadora El espectador Que vaya a encontrarse Con la peli en el futuro Que está viendo algo Desde un lugar Que no había visto Y que es necesario Y ahora la pregunta sería ¿Usted ha visto esta noticia En algún noticiero De señal abierta? Debo agradecer A modo bicentenario Por este reportaje Que le han hecho Hemos querido Con Silvita Buscarlo Pero resulta Que no tiene Redes sociales Así que estamos ahí Estamos ahí Buscando nosotros Cómo hacer contacto Con Marco Panatonic Quien es el director De esta película Que se llama Kinra Y que está Grabada En quechua Algunos lugares Algunas cosas También están En castellano Como no Y que está Haciendo historia Porque ha ganado En el festival de cine De Mar de Plata Y tiene pues El astor De oro Que es la máxima Distinción De este certamen Vamos a seguir Escuchando Kimra nos hace Reflexionar Sobre la identidad La migración Y muestra La realidad De los pueblos Del ande Para darle Mayor realismo A la cinta Aún inédita En las salas Y solo vista En el festival No trabajó Con actores Sino con ciudadanos De Chumbivilcas En Cusco Como se imagina El director De la película El Perú Del Bicentenario Un país Más horizontal Con todos Con más acceso A derechos Salud Educación pública Creo que es lo mínimo Kimra es la ópera Prima de Marco Panatonic Y fue beneficiaria De los estímulos Económicos Del Ministerio De Cultura Yo estoy contento De que Nuestro país Los impuestos De nuestro país Los recursos De nuestro país Hayan vuelto A nosotros Y a todos los peruanos Que postulan A los estímulos Económicos Del Ministerio De Cultura Para hacer posible Una película Estoy muy feliz Creo que no se hubiera Podido hacer La peli Sin esa cantidad De dinero Los impuestos Han ido para la peli Y esa peli Está regresando En alegría A todos los peruanos Que se han sentido Identificados Solo con que Es una peli En quechua La cinta No muestra Las calles turísticas Que solemos ver siempre Sino la vida cotidiana De los barrios Menos privilegiados La realidad En los Andes Los rostros marrones Del Perú Como dice su director Yo vivo aquí En el Perú O sea Si yo no hubiera Vivido en el Perú Y si no hubiera Pasado todo lo que ha pasado Conocer la realidad Y el contexto De nuestro país Tampoco hubiera Podido hacer esa película Como que hay una cosa Muy básica De enriquecimiento O sea De escuchar otras voces De ver otros lugares Y entender historias De un lugar Que no ha sido Presentado regularmente Para los peruanos Las películas Que nos sirvan A nuestra realidad Es pues Para poder Identificarnos Para poder Aceptar Lo que es nuestro Pero es mejor Tener una película De nuestras comunidades Donde realmente Cuando vemos Entonces decimos Eso es la realidad Eso es lo que pasa Esa es la realidad Eso es lo que pasa Y para poder saber Tenemos que estar allí Tenemos que conocer Tenemos que viajar ¿No? Más allá de los Selfies tan hermosos Que solemos hacernos Con los lugares A donde vamos Hay que hacer también El turismo vivencial Que es tan importante ¿No? Poder Compenetrarnos así No solamente con el lugar Sino también con su gente Que es lo vital Para que continúe así También una forma De expresarse Muy bien El día de ayer Tratamos de comunicarnos Con Augusto Mayorquito Pero no se pudo Esperemos que el día de hoy Lo logremos ¿Por qué? Porque el 25 Del 25 Hasta el día de hoy 28 de diciembre Se realiza La danza De la Pachaguara Que se realiza Y se lleva a cabo En Acoya En la provincia De Jauja Ya lo tenemos Vamos a darle la bienvenida ¿Cómo estás Augusto? Hola Bueno, yo les conté Que Augusto Mayorquito Está en Tarma Él vive en Tarma Y cada vez que podemos Tenemos esta conexión Porque él siempre Nos va dateando Lo que va viviendo Qué bonito ¿No? Bueno, a veces Cuando uno viaja Para hacer este tipo De conexiones O viaja Para hacer un trabajo De campo Y dicen ¡Ay, qué bacán! Cuando uno viaja Para hacerlo No es lo mismo Que ir nada más Pues a disfrutar Del sitio O de las danzas ¿No? Hay que estar atento Hay que levantarse Muy tempranito Para poder hacer Las tomas Para poder hacer También los enlaces En fin Pero igual Siempre es delicioso Viajar No sé si lo tenemos Coquito Todavía no lo tenemos Entonces, ¿qué te parece Si terminamos de escuchar Miki Terminamos de escuchar El reportaje Que hizo Modo Bicentenario Para nosotros Por favor Además del premio Máximo del festival Su director Recibió el premio Feizal Otorgado por La Federación De Escuelas De la Imagen Y el Sonido De América Latina Que dieron Esta distinción A la película Peruana Por su factura Técnica Y el talentoso Trabajo En el tratamiento Visual Que con simpleza Y solidez Da cuenta De la problemática Que aborda Es como nosotros Ejerciendo Nuestros derechos Nuestra capacidad De opinar De decir De actuar De ser De que no se nos discrimine De que no se nos quiten derechos Por ninguna razón Las películas Siempre han educado El arte siempre educó Entonces Desde ese punto Nos informan Y no solo a nosotros Sino que A los que ven A los que van a ver Más adelante Esta edición Del Festival De Mar del Plata Estuvo dedicada A celebrar La conquista De la democracia Por parte De nuestros pueblos Reflexionando Sobre la cultura La memoria Reflexionando Sobre la cultura Y la memoria Como no Eso hacemos Nosotros también Aquí Listo Ahora sí Creo que ya lo tenemos Augusto Mallorquito Desde la ciudad De Tarma ¿Cómo estás señor? Bienvenido No No lo tenemos ¿Aló? Augusto Augusto A la una ¿Es el saludo Que me están haciendo? ¿Señora a ti? ¿Señora a ti? Ahí te viene Ahí sale Escucho a Silvia Bueno Algo es algo Ya está Falta nomás Escucharlo Mallorquito Augustito ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Oy, oy, oy Bueno A veces A veces Los duendes Están aquí Y bueno Se ponen a jugar Un rato Él nos iba a comentar Sobre la danza De la Pachaguara Que es una Celebración Es una Festividad también Que se celebra En Acoya Que está En la provincia De Jauja En la región Junín Durante los días 25 y 28 de diciembre El día de hoy Termina Con ocasión De la Navidad Y como no Del día De los inocentes De los santos inocentes Las figuras Representadas Son personajes Muy difundidos En el área Andina Y que pueden ser Tratados como Un subgénero Dice también Que pena Caray Que no se haya podido Hacer la transmisión No podemos No tenemos La transmisión No tenemos El enlace A ver Vamos a ver Los chicos Están haciendo Maravillas Aquí Que les cuento Mientras vamos Buscando Que conectarnos Con Con Augusto Mayorquito Se acuerda Que en el año 20 Antes de entrar La pandemia En el año 20 Nosotros creo Que fue en enero O en febrero Hicimos el primer Festival De encuentro De cuerdas Peruanas Aquí en Radio Nacional Salió tan hermoso Cada uno De los instrumentistas Solistas En la mayoría Representaban A un lugar Del país Estuvo Piura Estuvo Ayacucho Huánuco Ancash Algunos Lima Como no También Por ahí Se me está Escapando uno Pero bueno Y resulta Que el siguiente Año Ya andábamos En pandemia Entonces lo hicimos De forma virtual Y estuvieron también Cerro de Pasco Cusco Ya con una estudiantina Estuvieron la gente De Lambayeque Con un Con un conjunto De banjos Que lo hicieron Especialmente Para nosotros Bueno De verdad Que fue Un disfrute total Arequipa También estuvo presente Como no Y este año Volvemos A la presencialidad Así que Estén muy atentos Porque El miércoles 17 El miércoles 17 De enero Nosotros vamos A tener una sorpresa Muy hermosa Para ustedes Y justamente También Para celebrar Así un aniversario Más De Radio Nacional Del Perú El 30 De enero Es el cumpleaños De esta casita Así que Esperamos nosotros Tenerlos por aquí Para poder Celebrar juntos También Y celebrar A su vez A todos A todos Esos pueblos Que hacen De este país Un país Maravilloso Un país Maravilloso Muy bien Tenemos un Video extra No sé si lo pusiste Silvita El día de ayer El día de ayer Fue aniversario De Madre de Dios Y Madre de Dios Tiene Un plus Con lo que es La literatura Y la poesía Así como Nosotros vamos A los malls A ver tiendas Así ellos Se juntan Mucho En los Parques En los parques A hacer poesía Cada uno va Y lee poesía De otros autores O las propias También Hay festivales La mayoría De ellos Siempre lleva El nombre Del poeta Javier Ero Así que Vamos a Escuchar Esta Este reel Que preparó Radio Nacional Para nuestros Buenos amigos De Madre de Dios Y como no Para todos los que También Tenemos que ir A visitarla En algún momento Cinco lugares Para visitar En Madre de Dios Uno Reserva Nacional Tambopata Dos Lago Yakumama Tres Lago Sandoval Cuatro Ciudad de Puerto Maldonado Cinco Iñapari Madre de Dios Madre de Dios Es una región Impresionante Llena de encanto Natural Cultura viva Y belleza Paisajística ¿Qué esperas Para visitarla? Solamente Les damos Cinco razones Nada más Por cuestiones De tiempo Pero seguro Que hay Muchísimas Muchísimas Más Bueno Nos encontramos El día de mañana Espero que el programa Le haya gustado Esperamos que el día de mañana Podamos estar Con Augusto Mayorquito Que está ahí Listo para reportearnos Bueno ya El día de mañana Entonces como ya terminó La festividad Como ya las danzas Ya terminaron Entonces seguro Que también tiene Un reporte más Amplio para nosotros Nos encontramos El día de mañana Coquito En el sonido Miki En el Vimix Y Silvita Orbegoso En la producción Celestia Costa Y todo este hermoso Equipo Se despide Hasta el día De mañana Pajarin Cam Esto es Lo que está pasando En el Perú En sus regiones Y en el mundo Los titulares 8 y 54 de la noche 8 y 54 El ministro de economía Y finanzas Alex Contreras Proyectó que la inversión Privada se recuperaría El próximo año Y alcanzaría una expansión Del 2,2% Luego de cerrar En negativo En el 2023 El presidente Del jurado nacional De elecciones Jorge Luis Salas Arenas